Hermosísima que la verdad, hacemos esa presencia hermosa que siempre nos ha caracterizado, sobre todo, seguido, la huella de seguido bonito ya le sigue 35 años, es bien difícil decirlo, bien fácil decirlo, pero, la verdad para llegar también, se llama, el polvo maldito, guachiquete de parejito y desde abajo, nuevecito con vaso, la edición. ¡Gracias! 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 Gracias.